Ahora lo hacemos y lo hacemos firmar por el licenciado Kriper, porque si no tiene el sello del licenciado Kriper, no es bailar. Gracias, ministro. Gracias, ministro. Guillermo, vos. Felices fiestas, eh. Gracias. Bueno, Fer, Rebe, vamos a conocer a Belén y Mariano, Belén Jaramillo y Mariano Ponca. Son los ganadores del certamen Argentina Baila. Participaron más de 50 parejas de todo el país. Los ganadores son salteños. Mirá. Buenas noches, esto es Argentina Baila. Estuvimos en el concurso Argentina Baila, fue un proyecto nacional encabezado por el director Ricky Pashkus. Se trató de una posibilidad de crecimiento para los bailarines folclóricos de todo el país. La convocatoria fue nacional, hemos participado 50 bailarines y nosotros tuvimos el honor de haber ganado como pareja. Así que, felices. ¿Cuántas parejas participaban? Fueron 17 parejas y 16 solistas. Fueron 6 galas de eliminación, en la primera se fueron 20 bailarines y en lo sucesivo 2 parejas y 2 solistas y así. A la final hemos llegado 3 parejas, 3 solistas. En la mitad de la gala se eliminó a una de cada rubro y bueno, después ya dieron a los campeones. Bueno, ¿qué significa esto para ustedes y qué ganaron con todo esto? Bueno, la verdad que es como nos llevamos una hermosa experiencia, fue un proceso muy lindo con cada maestro que nos ha tocado, la producción también que cabe destacar esto, que nos han tratado de maravilla a todos los bailarines, toda la producción de Argentina Baila de la TV Pública nos han ayudado, no nos hicieron faltar nada y eso también vale agradecer. Y bueno, como lo dijo Ricky Pascus, la finalidad de esto no era tener solamente un trofeo o un título de ganador, sino que era un fin educativo para la inserción en el trabajo, para que el bailarín folclórico pueda también desempeñarse con su arte y bueno, como que poder trabajar, ya que es como muy difícil para el bailarín folclórico desempeñarse y ser como que independiente. Lo que viene primeramente es el Festival País, es el circuito de festivales, empezando por Jesús María, Labor de Cosquín, Vendimia, etc., lo cual estamos felices de poder viajar a bailar como los ganadores de la Argentina Baila. Vamos a estar en todos esos eventos hasta el 17 de marzo y después tenemos lo que es el Tecnópolis Federal, que es un ballet que va a funcionar para los eventos que se dan en Tecnópolis, en el cual estamos ahí siendo parte. También la idea es generar un producto con Ricky, un espectáculo nuestro, por haber tenido este privilegio en la primera edición, porque se va a venir el Argentina Baila 2, entonces como consolidar el trabajo de la pareja en un espectáculo bajo la dirección de Ricky. Así que, felices. La pareja ganadora de la primera edición de Argentina Baila es... Mariano Ponca y Belén Jaramillo de Salta. Un momento emotivo, un momento fuerte, con lágrimas en los ojos. Mirá cuánta emoción. Y qué lindo cuando dicen salta, hasta uno se siente ganador de ese premio. Gracias. Gracias.